Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo Soy, yo soy, solo Temblando de ansiedad yo estoy Todos me miran y Se va Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo Alguna vez te he dejado Te adoro Al mar Espejado de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado ¿Quién sabe qué aventura tendrás Que león Estás de mi Te he buscado Por donde quiera que yo voy Y, y no te puedo hallar Para que aquí en otros besos Si tus labios Ay, no me quieres Ay, no me quieres Ya me estás Y tú ¿Quién sabe por donde andabas? ¿Quién sabe por donde andabas? ¿Quién sabe por donde andabas? Gracias.